En infraestructura hospitalaria Generalmente la estrategia Compromiso Colombia busca ayudar a que salgan adelante los proyectos que tienen algún problema pero en esta ocasión va más allá y es hacer el acompañamiento para que el nuevo hospital de Montpós que beneficiará a más de 230 mil personas de la región Caribe entre en funcionamiento en las fechas establecidas Este es un Compromiso Colombia que lo que busca es que la obra, la infraestructura no se quede simplemente en términos de inauguración por eso no estamos hablando de una simple inauguración de la obra sino de un nuevo hospital La Contraloría General convocó en Bogotá a una mesa de trabajo en la que participaron voceros del Ministerio de Salud y Protección Social de la Gobernación de Bolívar y del Departamento Nacional de Planeación para concretar detalles de la entrada en operación del nuevo hospital cuya construcción tiene un valor superior a los 31 mil millones de pesos de recursos de regalías Tenemos un avance del 94%, ellos se comprometieron a entregarnos el 30 de octubre ya la obra en lo que es infraestructura está entregada y revisada Sobre la base de esa entrega tenemos una proyección de servicio que está entre noviembre y febrero de la vigencia siguiente La apertura del primer servicio que va a ser consulta externa está previsto para el 29 de noviembre La Contraloría y el Ministerio de Salud y Protección Social le están haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos en este caso Teniendo como base el cumplimiento de todos los requisitos de habilitación de todos los requisitos que se requieren para contar con una prestación de servicio segura y oportuna La idea de la Contraloría es que las obras terminadas le presten un servicio a la comunidad Lo que sí queremos evitar es los problemas que se presentan en la mayoría de hospitales públicos Es decir, se inaugura la obra y la puesta en marcha, el alistamiento no se presenta y en consecuencia la utilidad pública o el servicio a la comunidad tampoco La Contraloría General seguirá implementando esta misma estrategia en diferentes departamentos Generalmente la estrategia Compromiso Colombia busca ayudar a que salgan adelante los proyectos que tienen algún problema pero en esta ocasión va más allá y es hacer el acompañamiento para que el nuevo hospital de Montpós que beneficiará a más de 230.000 personas de la región Caribe entre en funcionamiento en las fechas establecidas Este es un compromiso Colombia que lo que busca es que la obra, la infraestructura no se quede simplemente en términos de inauguración por eso no estamos hablando de una simple inauguración de la obra sino de un nuevo hospital La Contraloría General convocó en Bogotá a una mesa de trabajo en la que participaron voceros del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Gobernación de Bolívar y del Departamento Nacional de Planeación para concretar detalles de la entrada en operación del nuevo hospital cuya construcción tiene un valor superior a los 31.000 millones de pesos de recursos de regalías Tenemos un avance del 94%, ellos se comprometieron a entregarnos el 30 de octubre ya la obra en lo que es infraestructura está entregada y revisada Sobre la base de esa entrega tenemos una proyección de servicio que está entre noviembre y febrero de la vigencia siguiente La apertura del primer servicio que va a ser consulta externa está previsto para el 29 de noviembre La Contraloría y el Ministerio de Salud y Protección Social le están haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos en este caso Teniendo como base el cumplimiento de todos los requisitos de habilitación de todos los requisitos que se requieren para contar con una prestación de servicio segura y oportuna La idea de la Contraloría es que las obras terminadas le presten un servicio a la comunidad Lo que sí queremos evitar es los problemas que se presentan en la mayoría de hospitales públicos Es decir, se inaugura la obra y la puesta en marcha, el alistamiento no se presenta y en consecuencia la utilidad pública o el servicio a la comunidad tampoco La Contraloría General seguirá implementando esta misma estrategia en diferentes departamentos Gracias por ver el video